De regreso a Imagen Pública Televisión, un placer, un honor, un privilegio, su sintonía. Estamos con Pilar Cano y el señor Armando Prida. Bienvenido. Buenas noches. Salud, mis invitados exquisitos. Salud. 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 Almanescai, no me preocupes. A usted, salud. Armando y Pilar, primero darle la bienvenida a mi amada República Dominicana. Un placer haberlos conocido en estos días y haber compartido con ustedes un honor, un privilegio, que ustedes hayan puesto su mirada en mi tierra, en su tierra desde ya, y que hayan decidido colaborar con la educación dominicana. Esta metodología que le he visto en funcionamiento, que tuve el privilegio de estar presente en un acto de formación de uno de los sindicatos de transportistas más importantes del país, y además conocer de primera mano, de la mano de ustedes, los diseñadores, los creadores de esta metodología, en qué consiste, y eso es lo que quise que vinieran hoy a Imagen Pública Televisión, a que nuestro público amable televidente también conociera qué es esta metodología, dónde se está implementando, por qué es importante. Así que las cámaras y los micrófonos son para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que Pili puede explicarlo desde un principio. Bien, el modelo educativo EXCE nace con la idea de mejorar la situación que se vive en nuestro país, y en muchos países de Latinoamérica, incluso de Europa, este con el fin de contribuir a resolver los problemas sociales que se viven, a través de la educación en valores, la ética y el respeto a los derechos humanos. En las situaciones que se genera un modelo educativo, que incluye los principales problemas que se viven en el mundo el día de hoy, y que tratados a través de la ética y los valores, atendidos por temas atendidos y realizados por especialistas de diferentes áreas, y que llevan hoy a una aplicación que lleva a trascender a los niños, a través de este modelo educativo, y una metodología que ayuda a los niños a reflexionar a profundidad sobre el tema. Los lleva a analizar las consecuencias del buen actuar, del mal actuar en cada tema, los lleva a conclusiones positivas y los dirige a compromisos individuales y grupales. De esta manera podemos lograr una transición y un cambio maravilloso para México y cualquier país del mundo, como sería República Dominicana. En este sentido, también participan los padres, los maestros, abordando los mismos temas dirigidos directamente a ellos, para que acompañen a los hijos también en cada uno de estos temas. De esta manera se conjunta en unidad la familia y la sociedad para resolver los problemas también de la comunidad, y esto puede ayudar a trascender lo que viven muchísimos países hoy en día, de violencia, de delincuencia, para que poco a poco contribuya cada uno desde su parte a mejorar cada una de las situaciones en un corto plazo con los padres de familia que son adultos y a futuro con los pequeños para evitar tanta violencia a futuro. Señor Prida, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cuándo llega a la mente de quién y por qué entendieron que en su país natal, México, esto era una necesidad? Esto se da en el año 2001, prácticamente 17 años, cuando yo tuve una persecución política por la libertad de expresión. Entonces, después de una lucha de seis años y de haber obtenido una recomendación de derechos humanos a mi favor por el acoso que recibí de parte del gobierno en aquel entonces, yo pensé que necesitábamos y teníamos que buscar un diálogo entre niños desde la escuela, que se platicara, que se derogara las cosas, razonar para decidir y comprometerse y trascender. Paso un tiempo, se forma la Fundación para la libertad de expresión, se vuelve intercontinental y durante ese proceso surge la idea de hacer esto en libros, llevarlo de una manera a la práctica, porque todas las expresiones de valores quedan resueltas en lo que te dicen o en lo que ves y eso te genera una experiencia. Pero no había manera de enseñarlo hasta que llegue a este modelo que te hace vivir los valores y ya no es por lo que te dicen, sino por lo que tú vives adentro y te crea conciencia. Así fue como empezamos y fue una trayectoria, yo diría, de unos 18 meses en lo que mandamos hacer libros con un especialista, no nos entendía, buscábamos una u otra manera y un día yo dije, vamos a hacerlo así, vamos a poner consecuencias positivas negativas, vamos a hacer el tema. Pili dijo, vamos a poner conclusiones, vamos a poner compromisos, nos vamos a entregar a padres y se suman las ideas y se invita después a un consejo y a colaboradores, pero ya con la estructura hecha. Ahí es como llegan los colaboradores y es como se buscan a los especialistas de cada tema y se empieza a trabajar. Estamos hablando del 2010, ya. ¿Dónde empieza a implementarse? Los pruebas pilotos se hicieron en el estado de Puebla. Inicialmente 24 escuelas, luego 120 escuelas. ¿Tuvo inconveniente para meterlo al sistema de educación de México? Porque a veces los países son celosos con su sistema de educación y algo nuevo que no sale de ellos, a veces hay celos profesionales. ¿Eso ocurrió? Yo lo llevé con el secretario de Educación Pública del estado de Puebla con anuencia del gobernador del estado de Puebla y se lo presenté y este hombre sabe educación, lo vio y dijo, esto hay que, esto hay que llevarlo a cabo. Me gustó y de ahí fue cuando hicieron las pruebas. lugares muy pobres, lugares ricos y con esas pruebas siempre acompañados por un agente de derechos humanos y un agente de la Secretaría de Educación o Ministerio de Educación se fue llevando a cabo este proceso y duró un año. y luego Pili, por ejemplo, en el Distrito Federal de Ciudad de México fue a una escuela con libros e hizo unas pruebas en dos escuelas, Colegio Europeo y Universidad de Aguasca y ahí se hicieron pruebas con la anuencia de ellos y resultaron maravillosas porque ya las habíamos hecho en la zona del interior del estado en lugares muy pobres. así ya para el 2013 se inicia una participación formal con medio millón de niños y el resultado empieza a ser excelente. Pasa algo que no se contaba. Había un programa donde los estados tenían unos recursos que sobraban de la educación y que podían aplicarse con ciertos dañamientos en programas nuevos y esos recursos los quitó el gobierno federal. Al quitarse el gobierno federal ya no había recursos para esto. Esa no traba. Falta dinero. Eso es común, ¿no? Así es. Entonces, tocamos puertas en varios lugares, nos las abrieron, nos dieron permiso permiso de seguir trabajando, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, etcétera, y logramos así llegar a cuatro millones y medio de niños y en consecuencia a cuatro millones y medio de familias. Interesante. Yo quiero, vamos a ir a un corte comercial y yo quiero que tras la pausa me indiquen, si es posible, cuáles son las temáticas que encierran este nuevo método de enseñanza que lo que encierra es precisamente formar en principios y valores. Así que tras la pausa vamos a continuar conversando con los señores de la empresa que ha traído a revolucionar la educación en principios y valores que se ha denominado el concepto educación por la experiencia. Estamos conversando con el señor Prida y la señora Cano, mexicanos que están en República Dominicana con nosotros compartiendo y mostrando este nuevo método de aprendizaje para reforzar los principios y valores desde la educación inicial hasta la educación universitaria incluso. Volvemos en breve. Soy Mariano Abreu y Volker por mamá por favor permanezca con nosotros. Estoy conversando con dos mexicanos que Dios me ha regalado, me lo ha puesto en el camino y he tenido el privilegio de conocer este método de formación ética de formación para que los jóvenes los adolescentes los profesionales incluso se formen en principios y valores y dejé una pregunta en el aire antes de irnos a comerciales. ¿Qué tópicos tiene el método en general el señor Armando Prida y la señora Cano de México para el mundo? Así como soy yo de Duerge para el mundo. Hay más de 530 temas no todos publicados. Este es un libro para segundo de secundaria y aquí hay temas que voy a nombrar cómo ser un buen líder el adolescente y la familia manejo del enojo diversidad sexual embarazo no planeado la sana convivencia escolar el destino tu decisión personal conductas de riesgo reuniones fiestas y antros o lugares de diversión cómo generar un espacio efectivo etcétera desde luego tenemos respeto responsabilidad cómo no entrar en las adicciones los buenos alimentos el ejercicio no ser obeso no tener bulimia etcétera cuidar los animales cuidar el medio ambiente lo he visto en algunos de ellos el agua efectivamente les voy a dar un dato en un pueblo les dijimos que pusieran una botella de plástico de esas que revisa el agua cuando estuviera así la llenaran de agua y la metieran en el recipiente de la taza del baño y sacamos la cuenta de los litros que se iban a ahorrar en el año con todo lo que había en la zona se llenaba un depósito de agua enorme eran un millón y pico de litros usando lo mismito solamente con poner eso usabas un litro menos de agua o 750 mililitros y el ahorro era terrible cosas así de simples entonces simple disposición y estrategia de ahorro y esto de ahorro con el agua Pilar ahí veo que también en este estaba mirando que hay un tema que aquí los dominicanos tenemos que trabajar mucho y cuando hablamos de la el estereotipo y los prejuicios aquí en nuestra amada república americana me imagino que en méxico también hay una fuerte tendencia al bullying y el bullying es hasta ahora incluso digital te hacen bullying con bromas de mal gusto en los colegios te hacen bullying en las universidades te hacen bullying en el trabajo estamos hablando también hasta de autoestima y veo que estos manuales estos libros que cada uno trae en temas diferentes los recogen así es quien ha pensado quien se ha puesto desde fuera a pensar en todo esto para recoger algo tan amplio son todos los temas que afectan a la sociedad desde pequeños y también están vistos desde manera preventiva la idea es precisamente acabar cuando ellos son conductas equivocadas con ese tipo de conductas pero también es prever que sucedan cuando los niños empiezan en la escuela hablando de valores como el respeto en determinado momento aquí en el caso este de violencia escolar ya se prevé se explica claramente el tema y se ha evitado muchísimo ya en la práctica llevando efecto el modelo educativo yo voy a comprometerme a enviarle esta entrevista a la asociación de colegios privados de la república dominicana yo tengo un amigo que es el presidente de la asociación y a él se lo voy a hacer llegar yo quiero que ustedes nos digan como ellos se conectan se contactan con ustedes para que ellos tengan la oportunidad de a través de su página web es probable ¿no? exe.org.mx 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 usted pueda contactar y además nos puede llamar a los teléfonos de imagen pública porque tenemos todos los contactos para ellos que salen regularmente en pantalla porque quiero que aprovechemos ustedes vuelven en enero a República Dominicana y que si hay algún colegio o la misma asociación de colegios privados que pudiéramos hacer un encuentro con los colegios privados con su asociación para presentarles este maravilloso programa porque sé que ya lo están presentando al gobierno dominicano y sé que también nos faltaría contactar a los colegios privados porque esto no debe quedar solamente en la educación pública no, por supuesto que no sería un placer poder dar una exposición de lo que hacemos y en respuesta a tu pregunta de cómo surgieron tantos temas cuando empezamos a compartir empezó a llegar una lluvia de propuestas de los consejeros y demás personas de todo lo que hay que corregir y como hay que corregir tanto surgieron tantos temas ¿cómo hacerlos? buscamos al especialista de cada cosa el agua Instituto Nacional del Agua en México los expertos ellos definían cuáles eran los principales problemas en nuestra nación y entonces lo definieron por grados excelente y ven cómo cuidarlos gracias no hay tiempo para más ya me están haciendo más señas que un tráfico de tránsito le agradezco inmensamente haber aceptado la invitación en imagen pública a televisión quiero brindar con ustedes antes de irnos Dios lo acompañe de vuelta a México que Dios me lo proteja y que Dios me lo haga regresar con más de lo que han traído en esta ocasión que tenemos aquí nos agradecemos somos nosotros muchas gracias muchas gracias a usted cuídese mímase apapáquese usted la persona más importante del planeta nos vemos el próximo sábado en cualquiera de los canales que usted nos ve o puede ver el programa repetido en imagen pública te ve en youtube do